También les quiero comentar que los viernes, efectivamente, como lo había mencionado en la primera sesión, en tanto que estemos el 100% en la virtualidad, no van a ser de carácter obligatorio, excepto cuando tengamos alguna exposición. Ese fue mi error. Comití decir que solo cuando tengamos una exposición o un debate, por ejemplo, es que va a ser de carácter obligatorio la reunión del viernes. De ahí en fuera, incluso puede ser que haya viernes en que no nos veamos. Por ejemplo, el próximo viernes no nos vamos a poder ver porque tenemos una reunión para ir a un congreso virtual. Así es que el próximo viernes no vamos a tener clase, ¿de acuerdo? Ni nos vamos a ver de manera de que yo esté aquí presente por si necesitan alguna asesoría para el trabajo. La semana entrante solamente vamos a vernos el lunes. Voy a hacer el encuadre, voy a explicar la actividad y ser autónomo el resto de la semana para lo que es lenguaje y alfabetización. Y eso sí, recalcar que cuando haya una exposición o un debate o también recuerdan que les comenté que probablemente les traiga algún invitado o yo las invito a alguna conferencia. Ah, bueno, pues entonces yo les avisaré el lunes con tiempo para que el viernes nos veamos así con carácter de obligatoriedad en el sentido de pasar lista, de hacer comentarios, etc. Bueno, entonces voy a compartirles un PowerPoint con la finalidad de empezar a dar los turnos para las participaciones de los equipos. Bueno, pues el título de la actividad de hoy es Líneas del Tiempo, Alfabetización en México y pues su maestra Teresita y estamos con el tercer semestre de la licenciatura en preescolar A, B y C. Bueno, pues para poder dar la participación, el turno de participación, vamos a utilizar una ruleta electrónica. Esta la pueden encontrar ustedes en los medios digitales de preparación de clases a distancia. En cualquier espacio ustedes pueden buscar ruleta para la participación y la van a encontrar. Es un instrumento que ya está construido y que ustedes nada más sustituyen los nombres o en este caso pueden sustituir poniendo el nombre de sus alumnos o en este aquí, por ejemplo, yo coloqué los equipos en el A tengo hasta el 6, en el B tengo hasta el 6 también y en el C tengo hasta el 7. Entonces coloqué los números de equipo y vamos a ir haciendo, voy a ir haciendo aquí anotaciones de qué equipo le toca a cada quien. Recuerden que mencionamos como muy probablemente las líneas del tiempo tengan mucha similitud en la información que manejen. Entonces vamos a hacer tres participaciones por grupo. Tres del A, tres del B y tres del C. Y en lo que sí va a variar, estoy segura, pues será en el formato de presentación. Entonces damos inicio. Vamos a ver cuál es el primer equipo. A ver, miren, como yo tengo aquí mi barra de actividades del Zoom, yo no puedo ver. Alguien de ustedes que me diga en dónde quedó la flecha, por favor. Quedó en el equipo 6B. 6B, muchas gracias. Es que yo con la barra yo no puedo ver. Entonces la misma persona que me dijo ahorita quién es. Jennifer. Jennifer, por favor, me dicen los demás, ¿de acuerdo? Ajá. Ahí va, listo. ¿En dónde quedó? En el equipo 1A. Gracias. Ahí va. Me imagino que ya se van preparando. Equipo 7C. 7C, muy bien. Entonces hasta ahorita llamamos el 1 del A, el 6 del B y el 7 del C. Listo. ¿Volvió a quedar dónde mismo? Sí, maestra. En el 6B otra vez. Ok, ahí le vamos a dar otra vez. ¿Y ahora? 6A. En el 6A. Tenés suerte en los 6. Volvió a salir en el 1A. Ok. Es que como es al azar que el 1 lo detiene, pues no podemos saber. Ahí está. 4C. 4C. 2C. Muy bien. Entonces ya tenemos la columna de participación. del grupo C. Es el equipo 7, el 4 y el 2, para que se vayan preparando. Y me faltan todavía 3 equipos más. Listo. 1, 2 y paramos. 6C, maestra, otra vez. Ah, bueno, ellos ya no. 6C ya no. Todo lo que caiga en 6C ya no. Aquí ya no. 1A otra vez, maestra. Vamos a exponer 3 veces. ¿Y aquí? ¿Quién quedó? En el 5C. ¿Quién quiere decir algo? En el 1B. 1B. Norberto, tienes tu micrófono prendido. Sí, anda a la combi, Norberto. 3C. Ya no, porque el C ya no. A ver. 5B. 5B. El B ya se llenó entonces. En el B las participaciones son el equipo 6, el 1 y el 5. Y nos queda nada más un espacio para ir. Maestra. ¿Dónde? El equipo 6B dice que no han terminado la línea del tiempo. Ah, entonces, el 6B no. Ok. 3B. El 3 entonces. Muy bien. Y nos queda solo un espacio para el A. 1, 2. Vamos a ver dónde podemos parar. No. 1B. Tiene que ser una A, ¿verdad? Ajá. A ver. 4A. En el 4A. Muy bien. Entonces, tenemos ya todas las participaciones. El A, 1, 6 y 4. Entonces, vamos a ver quiénes son. Aquí ya las tengo preparadas. En el tercero A, el equipo número 1 es Leal Morales, Ramírez Flores, Ruiz Lagarda, Valencia Baduki. Y el 6A es Gamboa Félix, Juárez Ortega, Núñez Pro y Tacho Laguna. Y el 4A son Burboa Ávila, Cordero Morales, Delamora Montoya, Espinosa León. ¿De acuerdo? Para que se vayan preparando. Y vamos a ver del tercero B, el equipo 3 es Gil Sainz, Ramos Hernández, Rodríguez Peralta, Román Sánchez, Ruiz García. El 1, Alonso García, Álvaro Ornelas, Calderón Tanori, Heredia Durán, Ruiz Gaitán. Y el 5, López Luna, Valenzuela Gastelum, Verdusco Llanes, Villarreal Careaga, Cepeda Pedrosa. Y en el 6A tenemos el equipo 7, que es Aguirre Córdoba, González Figueroa y Vega Tapia. Y el 4A corresponde a Núñez Coronado, Noriega Salazar, Rivera Galaz, Carrión Valenzuela, Madrid Supo. Y el 2 es Aguilar Revilla, Paola Marroquín Robles, Robles García, Rodríguez Leiva y Torres Zúñiga. ¿Listos? Bueno, pues entonces este es tiempo para exponer. Voy a dejar de compartir. Y voy a darles aquí la posibilidad de que sean varios participantes para compartir pantalla. Para empezar a escuchar al equipo 1 del A, al equipo 3 del B y al equipo 7 del C. Así vamos A, B y C. ¿De acuerdo? Entonces la segunda ronda de participaciones, después de esta primera ronda, yo no voy a hacer ningún comentario. Los voy a escuchar a los tres equipos y al final quizás haga algún comentario o no. Sorpréndanme, como decía el Ratatou. Luego la segunda ronda vamos a hacer con el 6 del A, el 1 del B, el 4 del C. Hacemos otra pequeña pausa. Y luego cerramos un tercera participación con el 4 del A, el 5 del B y el 2 del C. Y abro micrófonos para algunas participaciones. Y cerramos. Creo que no nos va a llevar mucho tiempo el día de hoy. Así es que damos inicio. Ya voy a poner en silencio mi micrófono para que empecemos con el, con la participación. El 1 A, bienvenidas. Puede, si gustan, elijan a una sola persona para que expongan la línea del tiempo o como traigan ustedes ya su participación. Bueno, pues, ay, perdón, sí estoy, estoy un poquito nervioso, pero. Buenos días. Nuestro equipo, pues, es de tercero a preescolar. Somos el primero. Qué buena suerte tenemos. Nuestro equipo está conformado por Esli Giovanna, Jennifer, Eréndida, yo soy Eréndida, y Dulce Saray. En esta línea del tiempo, pues, primero que nada, vamos a hablar sobre la época colonial, que fue entre el año 1550 y 1810, según, pues, de donde sacamos de información. El documento que nos presentó la maestra. Esta se llevó a cabo mediante silabarios y cartillas. Pues, los silabarios, básicamente la misma palabra lo dice, se trata sobre palabras en sílabas, que está conformada en sílabas. Y me tomé la tarea de leer los comentarios de la clase pasada que teníamos que comentar en YouTube, y me di cuenta que la mayoría aprendió a leer por medio de silabarios, y yo soy una de ellas. Yo me acuerdo que mi maestra de primer año aprendimos por sílabas, y luego después, por ejemplo, casa. Entonces, quedábamos en ca, 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 y todo el grupo andaba, estaba repitiendo ca, 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 y luego el carrito, ella decía que era un carrito. Entonces, el carrito iba avanzando, entonces, quedaba en casa, y luego teníamos que decir sa, repetir sa, y ahí nos teníamos, ahí estábamos repitiendo, y luego el carrito ya avanzaba bien cuando decíamos toda la palabra completa, que es casa. La verdad, para mí, fue una etapa muy bonita, a mí me gustó mucho aprender así. Mi mamá antes quería enseñarme a leer, pero yo no quise, yo dije, no, hasta porque entra a la primaria yo voy a aprender a leer, mi maestro me va a enseñar, tú no te preocupes. Y pues así fue. En esta época colonial también es muy caracterizada, caracterizada porque era más religiosa, entonces era privilegiado. Ciertas personas tenían la oportunidad de aprender a leer, pero no la mayoría. Y después ya avanzamos con el porfiriato. El porfiriato se llevó de 1877 a 1880. En este podíamos ver que el 70% de la población mexicana era analfabeta, porque se había privilegiado la educación en áreas urbanas, en tanto la mayor parte de la población radicaba en localidades rurales. Y en 1886 se hizo la primera escuela normal en Jalapa, Gran Cruz. Os doy cuenta que en esta época los jefes de los empleados rurales pensaban de que si ellos aprendían a leer y a escribir, se iban a ser más inteligentes. Y como dicen muchos, iban a dejar de ser ignorantes. Y, por ejemplo, antes se les pagaba con especie, pues, maíz, verduras y cosas así. Y ahora iban a decir, no, que yo mejor quiero mi dinero, porque así voy a comprar las cosas más baratas. No me vas a transear, como dicen muchos. Sigue la época post-revolucionaria. Y se decía que, bueno, en el documento que leímos, se ingresaba que el método, perdón, inició en 1917 y terminó en 2011, se ingresa que el método onomatopérico, que con este método muchas personas aprendieron a leer y a escribir, y el método onomatopérico significa palabras que tienen sonido, como por ejemplo, no sé si conocieron, bueno, si vieron a través de películas o caricaturas donde hacían sonidos de que boom o kaboom, no sé si me entiendan. Eso significaba promulgación de la Constitución Mexicana en 1917. En esta época también se hablaba que Repsamen usaba palabras relacionadas con los intereses de los niños mexicanos en 1917. Repsamen fue un educador mexicano. También encontramos que Bavosa difundió pasos técnicos para desarrollar un plan para enseñar palabras normales en 1975. Adaptación de metodología para enseñar la lectura, escritura en México, 1976. También podemos encontrar en esta época creación de movimiento, la nueva escuela en 2003 al 2008. La época moderna. Se dice que la época moderna abarca del 2001 en adelante hasta el 2100, que es lo que estamos viviendo hoy en día. La época moderna se podría decir que es la era de la información y la del conocimiento. Algunas fechas que encontramos fueron, serán en el siglo XXI, que era de ser analfabeto, tenía que dar unas ciertas desventajas para poder vivir en el siglo XXI. Por las condiciones en las que se desarrolla, siendo uno de los medios necesarios. Ya que antes era muy considerado, como se mencionan en épocas pasadas, que la escuela no era para todas las personas. También se podría decir que hay cuenta de ciertas personas que no más podían ir a la escuela y por eso se les cuestionaba analfabeto. Y es por eso que ahora en el siglo XXI, pues ahora ya tenemos más... ¿Cómo se lo podría explicar? Hay más libertad para el estudio, ya no se limitan a ciertas personas para poder tener estudio, ya que esto ahora se puede decir que es libremente, o pues obligatoriamente para no ser analfabeta. También encontramos que en el 2018 hubo una evolución en el modelo educativo. En el modelo educativo, en donde esto pues principalmente el propósito era incorporar de manera cultural y social y económica a toda la población. Lo que quiere decir es que en la propia escuela nos inculcaban ya la cultura, valores, las creencias de nuestra propia sociedad, ya que eso nos hacía creer en ciertas partes, por ejemplo, ya sea lo religioso, en la cultura de que nos inculcaban todas las fechas importantes para poder reconocerlas en nuestra propia sociedad. Y hasta el momento todavía se sigue viviendo y pues son las fechas que han marcado en la época moderna, pero se podrían aplicar más, por eso lo dejamos inconclusa, ya que aún la estamos viviendo hoy en día. También de hecho, no sé si se notaron, en las épocas fuimos rotando las imágenes, ya que en todas las épocas iban cambiando desde la forma del mobiliario hasta la época lo que es ahora. Ahora nos guiamos más por los materiales didácticos, ya sean el uso de celulares, la tecnología. Ahora es lo que más nos ayuda y pues hoy en día podemos avanzar gracias a eso. Y pues por nuestra parte sería todo. Esperemos que haya sido de su comprensión toda la actividad y sería todo. Muchas gracias. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta. A ver, adelante. O sea, ya sé que lo de la época moderna viene, en la época moderna viene incluido todo eso de las computadoras y la actualización, todo, todo eso. Pero ahora por esta situación de la que estamos viviendo, de COVID, de que aprendiendo en línea, ¿cree que entre en la época moderna o ya después alguien diga, no, cambiamos de época o no sé? Bueno, muy seguramente, muy seguramente va a ser un parteaguas en la historia de la alfabetización en el mundo, no solamente en México. Porque, miren, antes nos explicábamos las teorías del aprendizaje, estaban basadas en teóricos como Piaget, Vygotsky, Ausbel, ustedes yo creo que ya han hecho un recorrido de ellos, y que estaban exclusivamente basados en la experiencia personal, social o en la interiorización de los conocimientos, ¿verdad? Pero al tener que irnos al uso masivo de la educación emergente, se le denomina emergente, dentro de la educación emergente estaría la educación a distancia, la educación en plataforma, la educación a través de internet, la educación a distancia, etc. Emergente sería el marco de referencia para lo que se está viviendo en la actualidad, y me parece que va a ser un parteaguas, porque ahora ya no vamos a tener que, no podemos explicar el aprendizaje a partir de los modelos anteriores, sino que ya surge un nuevo modelo de explicación del aprendizaje, que se llama conectivismo, anótenlo por ahí, algún día que anden enfadaditas y lo buscan y ya, y el teórico principal para explicar este proceso del aprendizaje es George Siemens, así como se escucha, George Siemens, es el que va a, de alguna manera no a sustituir, pero sí a relevar a un Piaget, a un Vygotsky, a un Ausbel, porque él ya es el autor de la teoría del conectivismo para la explicación de los procesos de la enseñanza y el aprendizaje a través de la pantalla, y fíjense bien que vamos a entender la pantalla como cualquier, cualquier mecanismo tecnológico que sirva para llevar una intencionalidad de la educación. La televisión ahorita se convirtió en un medio educativo, porque ahí están las clases que se hicieron a través de CEP, ¿verdad? A eso le vamos a llamar educación a distancia. Luego tenemos las plataformas de conectividad como el Zoom, el Meet, etcétera, que a eso le vamos a llamar educación por internet, ¿no? Luego tenemos la educación, la educación por internet, la educación virtual, porque tiene una característica, es sincrónica, y sincrónica significa que estamos en el mismo momento y en el mismo lugar y con el mismo propósito. Y luego tenemos la educación digital, por llamarla así, que son las de plataforma, en donde es un aprendizaje asincrónico, porque ahí el maestro deja el diseño instruccional, ustedes interactúan en el tiempo y en el momento en el que gusten, siempre y cuando cumplan con la tarea asignada. Entonces, de esta manera, vamos a tener que recurrir a George Siemens para que nos explique cómo estamos aprendiendo. Y él hace una mezcla, no crean que inventó, en este mundo no se inventan muchas cosas. Bueno, los creativos sí, ¿verdad? Él hizo una mezcla y partió de la teoría constructivista, de la teoría conductista y de la teoría cognoscitivista, para formar este nuevo marco de explicación del aprendizaje. Así es que sí, sí, Eréndira, muy seguramente ya las mentes privilegiadas de la teoría educativa ya están creando, a lo mejor, una época que le denominen postmodernista, que es después de la modema, o a lo mejor le ponen época de alfabetización emergente. Y ya con eso vamos a entender que es el tiempo en el que estuvimos estudiando a través de la pantalla por motivo del confinamiento por la salud, por la conservación de la salud. Hasta ahorita todo es muy nuevo, está en pañales, ¿verdad? Por eso se llama COVID-19, porque empezó en el 19. Pero hay una alta probabilidad que sea otro momento y la época moderna pase a ser así como ya fue la colonización, la revolucionaria y demás. Muy buena observación, Eréndira. Gracias, profe. Bueno, ahora seguimos con el grupo B, equipo 3. Adelante. Maestra, ahorita creo que una compañera tenía la manita levantada, a lo mejor nos quería comentar algo de la exposición. A ver, no la vi, pero adelante, por favor. ¿Quién era? A ver, ustedes cuando vean algo así, les pido que me avisen, porque tengo un panel de cuatro y a veces no, me distraigo. ¿Ya no? Bueno, a lo mejor al ratito se acuerda. Ahí vayan anotando el nombre de quien pida participación, por favor. Por si se me pasa a darles el turno. Bueno, muchas gracias, Jennifer. Adelante, 3B. ¿Se ve? Sí. Perfecto, trabajo honesto, está chiquito, pero... Adelante, adelante. Pues, buenos días, nosotros somos el equipo número 3, sección B. Y mi equipo está conformado por Melisa Xiomara, Ana Dolores, María Ramos, Paola Ruiz y yo, Sheila Román. Y, pues, de la postrevolución, que fue en 1917, pues, se dio comienzo luego de la promulgación, de la continuación a partir del 5 de febrero. Pero, pues, como comentaba mi compañera Eréndida, se formaba más por... Se daban más clases por... Católicas. Se metía como más en el cristianismo, como quien dice. Y de 1917 a 1928... ¿Me puedes bajar, Paola, por favor? Pues, fue la reconstrucción de prioridad en esos años. Fue de cuando, pues, los políticos configuraron el régimen. Y fue como más, pues, político. Y, pues, ya. En 1950, en la época de la colonia, pues, a Nicolás García de San Vicente se le atribuyó uno de los silabarios más utilizados durante la época de la independencia, en el año 1980, fue la apertura de la primera escuela normal en Jalapa, Veracruz. En el enfoque comunicativo y funcional, en 1993, se pretendió el desarrollo de habilidades comunicativas. Y en el 2000, se modifica el enfoque comunicativo funcional, adaptado en 1993, y se establece el comunicativo y funcional. ¿Cómo surge la práctica social del lenguaje? Esta organización surge de las finalidades de las prácticas que tienen la vida social. Si bien no suele estar críticamente delimitadas para los fines didácticos, que se han distribuido de la manera señalada, que es el ámbito de estudio, el ámbito de la literatura y el ámbito de la participación social. Gracias. Siguiente equipo, el 7C, por favor. ¿Dónde están? Ahí está. Buenos días. Nuestro equipo está conformado por Karen González, Vega Tapia, Yasmin y yo, que soy Abigail Aguirre, del 7C. Y vamos a hablar sobre la historia de la alfabetización a lo largo del tiempo. Primero, para comenzar, está la época postrevolucionaria, que fue... ay, listo, es que estaba en otra diapositiva. Primero fue la época colonial, que fue en 1521 a 1821. como bien han mencionado mis otras compañeras, el acceso a la educación de la época colonial se limitaba a las primeras letras en las escasas escuelas mantenidas por algunos conventos, parroquias y cabildos. Sin embargo, pocos podían asistir a estos establecimientos, que además no contaban con infraestructuras adecuadas. Así como mencionaban mis compañeras, era más dirigido a lo... como religiones católicas o cristianas. Y tenían que tener como... estar en un alto nivel para poder ejercer esa educación. Y luego en la época del porfiriato, que fue de 1879 a 1911, en la época del porfiriato, la enseñanza de la lectura y escritura empezó a darse mediante una metodología específica, ya que se trajeron maestros extranjeros para que de manera similar a otros países los mexicanos aprendieran. Sin embargo, la gran mayoría continuaba excluida de dichos aprendizajes. Y luego, Y bien, ya de ahí, que fue en 1928. Esta época, con las nuevas ciudades revolucionarias, se centraba prácticamente en crear condiciones para la difusión mediante la creación de escuelas, la alfabetización, la enseñanza de técnicas productivas y el establecimiento de la presencia estatal en las regiones rurales del país. Y ya de ahí, se pasa a lo que es la época moderna, que fue entre 1492 y 1789. Esta comenzó con la industrialización y urbanización del país, ya que se empezaron a utilizar diversos métodos especial, en especial el análisis estructural. De ahí, las publicaciones de autores constructivistas transformaron la priorización de la enseñanza por el aprendizaje y le dieron un papel protagónico de los docentes por el de los alumnos. Luego, con esta tendencia, se fortaleció lo que es la puesta en marcha, el enfoque comunicativo y funcional y se ha consolidado con las prácticas sociales del lenguaje. Y bien, el método global de análisis estructural fue en México en la reforma educativa en 1935. Y que viene siendo el método global de análisis estructural se clasifica entre los métodos de marcha analítica, los cuales parten del análisis y culminan con la síntesis y además buscan la adquisición del mecanismo de la lectoescritura simultáneamente con la comprensión. Muy bien, entonces, ¿cuándo surge la práctica social del lenguaje? Pues bien sabemos, a lo largo de la historia, el ser humano ha desarrollado diferentes maneras de interactuar por medio del lenguaje, tanto oral como escrito. Ha establecido nuevas formas de usarlo, de crear significado, resolver problemas o comprender algún aspecto del mundo por su intermediación. También ha desarrollado maneras diversas de aproximarse a los textos escritos y orales, de producirlos, interpretarlos, compartirlos, hablar de ellos y transformarlos. Ok, según la CEP 1993 se comenzaron a utilizar los conceptos. ¿Por qué mamá le decía a su papá? Porque la CEP 1993 se comenzaron a utilizar los conceptos de competencias de lenguaje y prácticas de lenguaje. Para el 2004, el lenguaje en la escuela era objeto de estudio e instrumento fundamental para el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de conocimientos en diversas áreas. Los discursos curriculares para la enseñanza de lenguaje en la escuela secundaria. Muy bien, muy, muy bien. Un aplauso para ustedes. Puede ser así o puede ser, este es el lenguaje de señas, ¿verdad? O le pueden poner un me gusta ahí. Muy bien, estos primeros, estos primeros tres equipos. realmente cumplieron mis expectativas porque algunos incluyeron tópicos distintos a los que pedí o algún detallito diferente. Si nos dimos cuenta, también son, se presentaron en formatos distintos, entonces hay una diversidad excelente. Bueno, ahora, si hay algún comentario para cualquiera de estos equipos por parte de ustedes, ahorita es el momento de solicitar participación, levantar la mano, abrir el micrófono, algo que les quieran comentar a sus compañeras del equipo 1A, 3B y 7C. Bueno, entonces continuamos con la segunda ronda. Vamos a pedirle al equipo 6A que nos comparta pantalla para ver su línea del tiempo. Adelante. si se ve, Valeria. Sí, adelante. 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 Si gustas, darle el formato de pantalla completa, de presentación. A lo mejor ahí ya corre con más facilidad. No, es que estoy esperando a que la compañera que va a iniciar empiece. Ah, bueno. Pero también si lo puedes abrir para verlo un poquito más. Anda. ¿Lo tienes en PowerPoint o en PDF? ¿Lo tienes en PowerPoint o en PDF? Ah, güerco. Buenos días. Buenos días. Nosotros tenemos el equipo seis del grupo A. Mi equipo está conformado por Núñez Pro Valeria, Juárez Ortega y Mapaola, Tacho Laguna y Ocelín y yo Andrea. Pues vamos a hablarles sobre la línea del tiempo, sobre la alfabetización. La época colonial surge a partir de la, a finales del año 1500, que fue cuando la iglesia era la que tenía el poder sobre enseñar a leer y a escribir. Se basaba más en enseñarle a los religiosos y los religiosos fueron los que enseñaron al resto de la población por medio de silabarios. ¿Le puedes bajar, Valeria, por favor? Y en la época de la independencia se implementa el método de la introducción formal del estudio de las metodologías y los métodos para la enseñanza y el aprendizaje. Y en el año de 1886 surge la primera escuela normal de Jalapa en Veracruz. Gracias. Estamos ya en la época posrevolucionaria y es de se escuchan mucho los perros. Bueno, estamos en la época posrevolucionaria que es de 1917 a 1940 y en la época del porfiriato se estableció la primera escuela normal como la dijo mi compañera y aquí surge el método onomatopeico del maestro Gregorio Torres Quintero que solo hace onomatopeias para la enseñanza de las letras y así familiarizarse con el solido de las letras. Vale, le bajas poquito. También en la época posrevolucionaria hubo bueno, estamos en el método global de análisis estructural que fue de 1935. Aquí por la influencia de otros países pues llegó el método México y tenía varias técnicas de enseñanza para la lectoescritura como era la técnica de las vocales y la técnica de la enseñanza de consonantes. También el método global se distinguió por ser por tener una estructura más sistematizada y planeada. Y pues continuamos con el enfoque comunicativo y funcional. Este surgió en 1993 y se centra en estudiar la lengua en uso. Tiene un código de comunicación que tiene como unidad el significado de texto gracias a Kanglin y Williamson entre otros autores. Y fue en el año 2000 en el que el enfoque mejora en la capacidad de comunicación considerando que es funcional y se adapta constantemente a la situación de uso. este método se basa en el hecho de que la comunicación significa proporcionar y recibir información. Por lo tanto la lectura y la escritura son dos formas de comunicación además de jugar un papel tanto dentro como fuera de la escuela. Gracias. La práctica social del lenguaje es de suma importancia para el aprendizaje de la lengua oral y escrita en las enseñanzas que fomenta la escuela y su construcción social así como en las distintas formas que se puede manifestar la podemos utilizar para abordar contenidos desarrollar conocimientos de distintos modos en las cuales nos podemos aproximar a la escritura la podemos utilizar para comunicarnos de distintas formas leer cuentos textos y también para analizar y estudiar distinta información. Y por nuestra parte es todo. Muy bien muchas gracias ahora recibimos al 1B por favor recuerden que después de la de esta siguientes dos equipos podemos hacer algún comentario ya vamos maestra adelante adelante si se ve si adelante ok pues buenos días nosotros somos el equipo 1B y como el 5 que va a exponer creo el equipo está conformado por Alvarado Andrea Calderón Jennifer Heredia Brittany y Ruiz Yatzenia y yo Keila Alonso y vamos a exponer sobre la como ha ido avanzando la alfabetización en México En la época colonial que abarca desde 1550 hasta 1810 la enseñanza de la lectura y escritura era de acceso bastante limitado porque solamente los más favorecidos de la época tenían la oportunidad de aprender y se les enseñaba a los indígenas solamente con el propósito de extender la religión católica es decir en ningún momento los españoles tenían en mente enseñarles a leer y escribir para que se relacionaran mejor con ellos o para que avanzaran en la sociedad simplemente era para extender su religión esto fue promovido con la elaboración de los primeros recursos de la enseñanza de la lectoescritura que fueron las mantillas y silabarios los silabarios pues es ahí aprendiéndote las las sílabas que es como la mayoría de nosotros aprendimos creo y pues simplemente era su propósito de extender su religión la época de la independencia empezó en 1810 en esa época la iglesia empezó a perder poder ya que él influenció la discusión del pensamiento de la ilustración en 1866 en el caso de México la introducción formal del estudio de las metodologías y de los métodos para el enseñanza y el aprendizaje se incorporó mediante el establecimiento y fundación oficial de la primera escuela normal en Jalapa Veracruz la época la época de la posdevolución empezó en 1917 ahí la constitución estableció como derecho humano la educación empezaron a construir escuelas para que las personas pudieran asistir a ella en la escuela usaron el método onomatopérico y de esta manera empezaron enseñaron a leer a escribir a los alumnos en 1935 fue el momento y el tiempo del surgimiento del método global de análisis este método del siglo XVIII aunque parte del siglo XIX que se organizó definitivamente este método se caracterizó a diferencia de los anteriores por una mayor sistematización en su planeación y desarrollo así como una mayor dinámica en los estudiantes ya que requería de diversos materiales didácticos tanto para los alumnos como para los profesores en 1982 se da el enfoque comunicativo y funcional Ferreiro Soberosky y Lerner quienes conmovieron la priorización de procesos para el aprendizaje de una lectura de comprensión en el año 2000 se modifica el enfoque comunicativo funcional adoptado en 1993 y se establece el comunicativo y funcional para potenciar la competencia comunicativa considerando que esta es funcional y se adapta de manera constante a las situaciones de uso de su enfoque parte de comunicar significa dar y recibir información y en el 2011 surgen las prácticas sociales del lenguaje en el siglo veinte de cala de los noventa cuando se pusieron las bases para la puesta en marcha de de las políticas neoliberales según la CEP en el 2011 las prácticas sociales del lenguaje son consideradas como pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de textos orales y escritos es decir al promover el uso del lenguaje y su práctica constante se pretende que los alumnos avancen en el fortalecimiento permanente de la lectura y la escritura y pues esto sería todo en esta parte gracias muy bien gracias y cerramos esta segunda ronda de participación con el equipo cuatro C por favor maestra somos nosotros nomás vamos a empezar a compartir pantalla muy bien adelante vamos a empezar con el equipo con el equipo Parece que no puedo compartirlo. ¿Me podrían decir si aparece algo en la pantalla? Ahorita apareció. Sí, perdón. Bueno, ahí lo voy a poner y me dicen si se ve. Sí. ¿Me escucho yo? También, sí. Bueno. Ah, ya. Ya puso alguien más, ¿verdad? Sí, ahí está. Ok. Bueno. Bueno, pues buenos días. Mi equipo está conformado por Cecilia, Carol, Carolina, Nidia y Johanna. Bueno, pues el día de hoy les vamos a exponer sobre la historia de la enseñanza y la escritura. Pues primeramente en la época de la colonia se consideraba necesario enseñarlos a leer y escribir con el fin de promover la religión católica. Eh, con una mantilla como ya la memorización del alfabeto y la integración de las primeras sílabas, palabras y oraciones. En esta época, pues, se implementó el silabario de San Miguel o de San Vicente, el cual, pues, era compuesto por 38 lecciones. Después, eh, en la época, pues, revolucionaria, se presenta el nuevo sitio web propuesto al cliente y recaba comentarios y aprobaciones. Sí, o con independencia. En esta, pues, llegó la escuela nueva, en la cual los maestros dejaron de ser sujetos, que imponían de manera arbitraria y tancante los conocimientos y valores. Eh, para ahora ser los promotores animadores para despertar el interés y la pasión por el conocimiento. En la época del porfiriato, pues, se estableció la primera escuela normal y, por ende, el estudio formal de la metodología y los métodos para la enseñanza. Por lo tanto, se introdujeron métodos para la enseñanza, la lectura y escritura. En el porfiriato, pues, también se manejó el método Robson por Gogel. Eh, se iniciaba con la enseñanza de 50 palabras. Estas representaban ideas muy familiares al niño, de una o dos sílabas al máximo. Después se implementó la priorización de las prácticas sociales del lenguaje. En esa se precisa supuesta... Ay. En esa se precisa supuesta en práctica, en situaciones reales. Esto es dado a la necesidad de utilizar la enseñanza y de aplicar a utilizar lo aprendido en la escuela, dentro de la sociedad, para resolver los problemas de la vida. Después se implementó el enfoque comunicativo funcional, el cual comienza a realizar diseños interactivos para corregir el sitio. En esto, pues, incluye ajustes y revisiones del diseño. Después se implementó el método sintético, analítico y globalizadores, el cual comienza a realizar diseños interactivos para corregir... Ay. Creo que repetimos aquí. Bueno, incluye ajustes y revisiones de diseño. Disculpe, maestra, no sé qué problema técnico tuvimos ahí. Y, pues, por último, en la reforma de los 90, pues, la alfabetización y la utilización de medios para la enseñanza, lectura y la escritura. Bueno, pues, estuvieron enfocados más a quienes las promovían. Pero, pues, sin embargo, a través de las diferentes etapas evolutivas, los alumnos fueron teniendo cada vez mayor importancia. Y, pues, por eso tuvieron un papel más protagónico. Pues, por nuestra parte sería todo, maestra. Muy bien. Les voy a pedir que si ya subieron el documento, lo quiten para que hagan la corrección en lo que se refiere al método sintético, analítico y globalizador. ¿De acuerdo? Para que sumen. Sí, porque aún no lo han subido. O si aún no lo han subido, bueno, antes hagan esa precisión, por favor. Muy bien, bueno, pues, les vamos a dar un aplauso a los tres equipos, 6A, 1B y 4C, por su participación. Lo hicieron muy bien. Este, les pedimos que dejen de compartir pantalla, por favor, para poder vernos en todos los que estamos ahorita y darle, hacer algunos comentarios. Podemos ver que nuevamente se presentan modelos diferentes. Incluso están utilizando algunas de ustedes las famosas infografías para la elaboración de este... No, no puedo quitarse la pantalla. A ver, en la parte de abajo, ahí donde dice compartir pantalla. Vete a la parte superior de tu pantalla y debe de decir dejar de compartir. Ay, no sé el nombre. En la parte superior está, déjame ver, ¿estás viendo una línea verde? Sí. Ah, ok. Luego dice ver opciones, ¿verdad? Ahí dale un clic donde está la flechita hacia abajo. Y ahí debe decir dejar de compartir. A ver, voy a intentarlo yo desde acá. Ahí está. Pues no lo encontraba. Sí, es que así es el Zoom, ¿no? A veces y se moderniza y bueno, ahí le vamos encontrando poco a poco. Como cuando recién empezaron las computadoras, este... Nosotros que somos migrantes digitales, le teníamos miedo hasta picarle una de las teclas, ¿no? Hasta que después entendimos que si la desprogramábamos, lo más fácil era que la volvieran a programar. Y que solamente interactuando con el medio y vamos a poder aprender. Así es que nos presentan información también diferente, en pequeños rasgos, nos muestran esquemas distintos. Así es que muy bien, cumplieron con la expectativa. Un aplauso para todas ustedes. Quienes hayan hecho estos tres trabajos, les quedaron muy bien. Hay que hacer unas sencillas precisiones que ya se marcaron en este último ejercicio. Y vamos a dar inicio a la última de las rondas, ¿de acuerdo? Que es con el equipo 4A, 5B y 2C. Adelante. Buenos días. Nosotros somos el equipo 4A y el equipo está conformado por Cordero Morales Fátima Yocelin, de la Mora Montoya María Fernanda, Espinosa León María Guadalupe y su servidora Urbo Ávila Milagro Yanet, del grupo 3A Prescolar. Ok. El día de hoy vamos a exponer sobre la historia del alfabetismo. Y mi compañera María Espinosa va a comenzar con la época colonial. Hola, mi nombre es María Lupe Espinosa y voy a hablar sobre la época colonial. La época colonial se dio de 1521 a 1821. Se empezó por enseñar a leer y escribir a los sacerdotes, con el fin de promover la religión católica. El mismo año, la alfabetización se llevaba a cabo mediante dos técnicas, las mantillas, con el fin de integrar el alfabeto, palabras, oraciones y sílabas, y el silabario, conocido como el silabario de San Miguel, con el fin de promover la lectoescritura. También se tomaba más en cuenta la enseñanza que el aprendizaje. Se utilizaba el castigo como un método de memorización. Ahora yo voy a explicar sobre la época de la independencia. Comenzó de 1810 a 1821. Y comenzó el movimiento de la nueva escuela, dejando atrás a la escuela tradicional. Y el alumno pasó a ser los protagonistas en su educación. Y los docentes pasaron a ser las guías y facilitadores en la educación de sus alumnos. Y fue fundada, la escuela normal fue planeada para ser una institución en la que formara futuros maestros, ya que antes no existía como tal una institución en la que formara docentes, porque antes, con el simple hecho de terminar la primaria o secundaria, ya podías impartir la educación. De hecho, hoy en la mañana estaba platicando con mi mamá de eso, de que cualquier persona que termina la primaria o la secundaria ya podía ser maestro. Y le estaba preguntando que si cuándo, si fue, si terminara la primaria y la secundaria. Y me dijo que, de hecho, no conozco muy bien la fecha exacta, pero como que antes era ya terminando la primaria, ya podía ser maestro. Y ya después, años después, era terminando la secundaria. Y la escuela normal fue dirigida por Enrique Conrado Rebsamen, disculpen si no pronuncio bien su apellido, porque tenía experiencia por haber trabajado en Alemania en una escuela normal. Él fue un educador suizo que influyó mucho en el sistema educativo actual. Y Vogel enseñó alrededor de 50 palabras que fueran familiares para los niños. Enrique Rebsamen se basó en el método de Vogel. Y después, Enrique Rebsamen publicó los pasos técnicos para la enseñanza de las palabras normales. Que estos pasos eran cuatro pasos. Que era el primero, eran los ejercicios para ejercitar y reforzar las habilidades motrices. También él, y después era el conocimiento de las vocales y de la electroescritura, de las letras minúsculas, y el siguiente paso fue lo mismo, el conocimiento de las vocales y la electroescritura, pero en mayúscula. Y ya después juntó este conocimiento para pasar a la electroescritura completa de las palabras. Entonces, Enrique Rebsamen introdujo este método de las palabras normales de Vogel, que fue en el que se basó en ella. Y después pasamos al porfiriato. El 12 de julio, el presidente liberal Benito Juárez decretó la separación entre iglesia y Estado. Porque antes existía, la iglesia imponía mucho en México. De hecho, y esto pasó de que no podía intervenir la iglesia en ningún asunto del país, y menos en educación. Y esto pasó gracias a la guerra de la reforma. En noviembre de 1886, fue fundada la primera escuela normal en Jalapa, Veracruz, por Joaquín Baranda, que era secretario de Instrucción Pública. Que de hecho estaba buscando para ver cómo era esa escuela hoy en día. Y vi que tiene el nombre de Enrique Conrado Rebsamen, que es como un honor, gracias a la escuela se llama Puebla. Y Enrique Rebsamen publicó el método de escritura y electroescritura como conocido método Rebsamen, que es el que les estaba explicando de los pasos anteriormente. Y ahora toca la época de posrevolución. La época de posrevolución dio inicio en 1917, donde se comienza a poner escuelas por todo el territorio de la nación. En el mismo año, 1917, el 5 de febrero, el presidente Venunciano Carranza decretó en el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos que la educación debe ser laica y gratuita. En 1948, la Asamblea General de las Misiones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos Humanos, en la que reconoce la educación como un derecho. Durante 1958, la aparición de los textos gratuitos y obligatorios con contenidos de enseñanza y principios de igualdad de políticas educativas. En 1954-1970, Gustavo Díaz Ordaz creó una campaña para reducir el alfabetismo. Durante 1970, se utilizó el método global del análisis estructural en las escuelas, con la generalidad de propiciar el conocimiento activo y comprensivo de la lengua. Durante 1976, según Torres, se comienzan las onomatopeyas las cuales sirven para disminuir sin conexión con el sonido de cada ley. Ya después, en 1993, comienza la reforma educativa según el Diario Oficial de la Federación. Se publica el Acuerdo Secretario número 181, el cual menciona la importancia de que los alumnos desarrollen la capacidad de comunicarse mediante la escritura y el habla. Ya luego surgió otra vez en 1993, en el mismo año promovieron la priorización de procesos para el aprendizaje de la lectura de comprensión. Se pretendió el desarrollo de habilidades comunicativas y una de sus finalidades era que los alumnos fueran capaces de participar en las situaciones que hicieran uso del lenguaje. Eso para incluirlos más y que no siguieran excluidos hasta años remotos. Ya en el 2000, se modifica el enfoque comunicativo funcional adaptado ya en 1993 y se establece el comunicativo funcional para potenciar la competencia comunicativa, considerando que comunicar significa dar y recibir información en el ámbito de la vida cotidiana, que escribir es organizar el contenido de los pensamientos que otros comprendan, los mensajes que emiten y también para receptar los mensajes de los otros mismos. Ok. Antes de proseguir, voy a mencionar que en 1906, Ovidio de Trolli introdujo a las escuelas el método global de análisis estructural que consta de tres etapas, que es la etapa preparatoria o de visualización, la etapa formal de adquisición de elementos de la lectura y la escritura y la etapa de afirmación o consolidación del lenguaje. En el año 2002, el presidente de México, Vicente Fox, hizo obligatoria la educación en preescolar. En el 2006, el plan y programa de estudios comenzó a poner énfasis en las prácticas sociales del lenguaje, como enfocándose en la formación social de los alumnos. En el 2009, el plan y programa de estudios cambió las metas y dos de ellas eran el aumentar el uso del lenguaje y otra la escritura en los alumnos para que se relacionaran socialmente. En el 2011, este consideró que las prácticas sociales del lenguaje eran una forma de interacción que promovían el uso y la práctica del lenguaje. Su meta aquí ya no era que los alumnos solo aprendieran y desarrollaran las habilidades de leer y el escribir, sino que también aprendieran a escuchar, comprendieran los textos y pudieran transformarlos. En el 2017, el programa buscó que la escuela cree y proporcione espacios adecuados para que los estudiantes logren interactuar con las personas de la sociedad y que se expresaran eficazmente, además de que valoraran cada una de las lenguas y sus usos. De esta manera, los estudiantes podían apropiarse de las prácticas sociales del lenguaje. Y eso es todo. Gracias. Muy bien. Bueno, al final voy a hacer los comentarios. Pero muy bien. Muy, muy bien. Siguiente equipo, el B5. Somos nosotras, maestra. Ya le voy a compartir pantalla. Gracias. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Adelante, muy bien. Pues buenos días. Nosotros somos el equipo número 5 del grupo B. Mi equipo está conformado por López Luna, Valenzuela Gastelu, Verduzco Llanes, Cepeda Pedrosa y yo, Villarreal Cariano. Bueno, pues vamos a hablar de la evolución de los procesos de alfabetización inicial. Pues quisimos hacer algo pequeño, entendible, pero pues se los voy a explicar, ¿no? Paso por paso. La primera es la época de la colonia que sucedió entre 1521 y 1821. Aquí los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas consideraban necesario el enseñar o que los demás aprendieran a leer y escribir. Pues yo creo que lo consideraban necesario, pero más bien era para promover la religión católica, que era como su principal objetivo. Aquí se enseñó con ayuda de los silabarios y de las cartillas. Aprendían por medio de la memorización, la lectura y la escritura. Pero de aquí también promueve la repetición, los castigos y las enseñanzas monótomas que pues sí se dan, ya no se dan tanto hoy en día, pero sí se daban anteriormente. Hoy ya no se dan pues con tanta frecuencia, ¿verdad? ¿Qué son los silabarios? Los silabarios son, pues pueden ser libros, en verdad así como que libros o tarjetitas que vienen con, que están compuestas por palabras sencillas, descompuestas en sílabas para facilitar la, el aprendizaje pues de la lectura y de la escritura. También aquí se promovió el silabario de San Miguel o de San Vicente, que es de Nicolás García. Está compuesto por 38 lecciones, que son de 8 hojas. En la lección 1 está compuesta por las, por las principales 5 vocales. Después se descompone en consonantes y pues creo que viene descompuesta por mayúsculas y creo que al final viene el abecedario completo. Seguimos con la época del porfiriato que sucedió entre 1877 y 1880 y luego le siguió de 1884 a 1911. Aquí se emplea el método, método de Ram, 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 perdón. Consistía en enseñar 50 palabras que representaban ideas familiares al niño que se componían de una o dos sílabas para que fuera más fácil para, para el aprendiz. Después le sigue la época post-revolucionaria que abarca de 1917 a 1940. Aquí se emplea el método onomatopéico, el cual, el cual consiste en, ¿cómo le puedo decir?, asociar el sonido con la palabra. Es decir, se enseñaba, por ejemplo, de que el carro hace rr y esa es la r o así sucesivamente. También otro ejemplo sería la m del bramido de la vaca. También se pueden utilizar sonidos de la naturaleza. Es para facilitar la pronunciación de las consonantes. Y una vez ya aprendido, se combinaban, pues, como que todo se unía para formar palabras. Y, por último, le sigue la década 90 que abarca de 1990 a 1999. Aquí Piaget, Vygotsky, Ausbel y Bronner promovían o ellos decían que era necesario el papel activo de todos aquellos que rodeaban al niño. Es decir, familiares, maestros, amigos. Es decir, la sociedad. Se centraba mucho en la sociedad. Aquí también, pues, un punto importante es que se dejó el antiguo rol del maestro. Es decir, el tradicional que era como conductor. Y aquí se centraba en que los maestros fueran guías y facilitadores de los procesos de enseñanza. También los alumnos participaban en situaciones comunicativas. Eso facilitaba el aprender y leer porque los niños se socializaban. Es decir, se empleaba el enfoque comunicativo. Los niños socializaban para facilitar el proceso de aprendizaje. Y que se haya entendido. Pues, muchas gracias por la atención. Muy bien. Muy, muy bien. A ver, me dice que tengo conexión inestable. Ya no sé, porque tengo datos. Ahí me dicen si me congelo, me echan un gritito. Bueno, se escucha y se ve bien profundidad. Bien, entonces, me está queriendo jugar mal este internet. Vamos con el último de los equipos de esta ronda, que es el 2C. Somos nosotras ahí, comparto pantalla. Perfecto. ¿Sí se ve o todavía no se ve? Sí. Sí, sí se ve. Adelante. Sí se ve. Muy bien. Buenos días, nosotros somos el equipo 12, que está conformado por Aguilar Revilla, Marufín Robles, Robles García, Rodríguez Leyva y Torres Zúñiga. En la colonia no todos tenían el privilegio de tener una enseñanza de lectura y escritura, ya que nada más estaba disponible para los futuros predicadores de la religión, ya que ellos eran los que enseñaban la lectura y escritura. Además de bautizarlos y promover la fe, también consideraban necesario leer y escribir a fin de promover la religión católica. En 1500, Pedro de Gante elaboró la primera mantilla para la enseñanza de la lectura y escritura. Promovía la memorización del alfabeto y la integración de las primeras sílabas, palabras y oraciones. En 1971, Nicolás García de San Vicente se le atribuye a uno de los silabarios que más utilizaron para la enseñanza de la lectura y escritura en el mundo de habla hispana, el cual fue ampliamente conocido como silabario de San Miguel o de San Vicente. El licio silabario está compuesto por 38 lecciones. En la primera aparecen los cinco vocales ordenadas en cinco series distintas, de tal manera que en cada serie aparece una vocal diferente, con la finalidad de poder memorizarlas tanto de manera vertical como horizontal. En la lección 12 se presentan las consonantes B, F, M, P, V, Y. En la parte de abajo de cada una de ellas se formaban columnas de en orden, las consonantes y la integración de sílabas. En las lecciones 3 y 4, las consonantes D, L, N, R y S. En la 5, la C, la C, la C, la C, C, C y N. En la 6, la Y, la G y H. Así como la utilización de diéresis en la 7, el abecedario completo. En la 8, las primeras palabras separadas por un guión. De la lección 9 a la 15, la combinación de sílabas. De la 16 a la 23, las letras mayúsculas. De la 24 a la 38, palabras y la utilización de guiones. En la época de la independencia, la iglesia era la responsable de educar a la población del nuevo mundo. Por lo cual, eran los religiosos quienes se encargaban de enseñar a leer y escribir a la población mexicana mediante mantillas y silabarios. Sin embargo, tiempo después, la iglesia empezó a perder poder, por lo que existió una influencia para el movimiento denominado Escuela Nueva. El cual promovía una fuerte crítica a la manera en la que se desarrollaban los procesos formativos en la educación tradicional. En 1886, se fundó la primera escuela normal en Jalapa, Veracruz, comenzando la introducción formal del estudio, de las metodologías y de los métodos para la enseñanza y el aprendizaje. Enrique Repsamen seleccionó las palabras familiares a los intereses de los niños mexicanos, mientras Barbosa difundió los pasos técnicos para el desarrollo del plan general para la enseñanza de las palabras normales. En 1886, se fundó la primera escuela normal en Jalapa, Veracruz, comenzando la introducción formal del estudio, de las metodologías y de los métodos para la enseñanza y el aprendizaje. En esta época, que es la época, pues, revolucionaria, el método que sobresalió fue el método onomatopéyico, que es el que se basa en el sonido. Y, pues, ahí fue cuando comenzaron a poner los ejemplos como el carro o el coche que hace rrrr. Y en la Constitución también fue cuando se incluyeron los nuevos derechos de la educación, que era laical, gratuita y todo eso, ¿no? Y, pues, ahí están los pasos que se recomiendan. Por ejemplo, que le narraran a los niños un cuento o, en general, a la gente. El comentario del mismo, invitar a los niños a imitar sonidos. En los mismos cuentos, por ejemplo, venía el carro, va por la vía o cosas así, ¿no? O el tren que va por el ferrocarril y ya después les decían que repitieran ellos los sonidos. Dar a conocer las consonantes. Invitar a los alumnos a pronunciar el sonido de la misma. Lo mismo, los ponían a repetir. Y todo siempre lo obligaban a otras palabras. Pedir a los niños que mencionen palabras que contengan el sonido, como, por ejemplo, la bu de vaca. Y así, ¿no? Escribir en el pizarrón algunas palabras. Pedir, pasen los alumnos a encerrar en un círculo la letra desprendida. Dibujar colectivamente en el aire la letra. Ellos tenían la idea de que también dibujando en el aire iban a aprender y lo iban a ir reforzando. Luego, la escritura en el pizarrón. Pedir a los alumnos que escriban en su cuaderno también, porque eso les ayudaba también ya a darle mejor forma a las letras. Y pedir a los alumnos que formen palabras. Ya que aprendían a decir las letras y las asociaban con diferentes objetos y sonidos, los ponían a escribirlas ya con una secuencia. Gracias. El método global del análisis estructural está inspirado en la filosofía del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos. Este dice que la educación va a ayudar al niño a desenvolverse en su aspecto ya sea físico, intelectual, emocional. Y para lograr esto se necesita que participe en los problemas sociales y en el medio ambiente en el que se desarrolla. Este se apoya en la percepción del habla y en la comunicación oral, que es producida en distintas situaciones, como son los amigos, la familia, etc. Está integrada en tres etapas, que es la preparatoria o visualización, la etapa formal de adquisición y de los elementos de lectura y la escritura. Y la etapa de afirmación o consolidación del aprendizaje. El enfoque comunicativo y funcional está elegido según la CEP y se pretendía el desarrollo de habilidades comunicativas. El propósito de este era que los alumnos participen en distintas situaciones, gracias a propósitos específicos, interlocutores, que se hacía que el aprendizaje de interacción se daba mediante un enfoque comunicativo. Las finalidades es que los alumnos ya estén participando en distintas situaciones en las cuales se ha dado de uso del lenguaje. En la avenida 2000 se modificó para así poder potenciar la competencia comunicativa. Y así es considerada que es funcional y se adapta más a las situaciones. Y pues aquí también dice que comunicar significa dar y recibir información. Y eso también, o sea, al igual que la recepción de información, pues también es la lectura y la escritura. Y pues esta ya es utilizada tanto dentro como fuera del aula. Las prácticas sociales del lenguaje. A lo largo de la historia se han desarrollado distintas formas de comunicarnos por medio del lenguaje, ya sea oral o escrito. Se han establecido nuevas formas de usarlo, creando significados, al igual que también hay diversas formas de acusinarse de textos, escritos y orales. Las prácticas sociales del lenguaje han cambiado la forma de organización de textos. Esto repercute en las modalidades de lectura. En la antigüedad griega y latina no se utilizaba el espacio entre las palabras, ni títulos, ni párrafos, ni puntuación. Ya que los lectores practicaban un tipo de lectura muy diferente al que nosotros estamos acostumbrados. La puntuación fue considerada como parte de autoría en un texto hasta el siglo XIX. Esta se relaciona a la importancia que se tiene en la socialización del alumno. Esta práctica se presenta en situaciones reales, ya que hay necesidad de utilizar la enseñanza para comprender lo aprendido en la escuela, en la sociedad y para los problemas de tu vida. Surgen las prácticas sociales del lenguaje, ya que se pretende que los alumnos progresen la lectura y la escritura. Además de que son las diferentes formas de las que se puede manifestar el lenguaje para la construcción social. Pues eso sería de nuestra parte, gracias. Y aquí están nuestras referencias. Ay, no se cambia. Muy bien, muy bien. Dejamos de compartir pantalla para vernos todas en el panel de participación, la galería. Bueno, pues voy a hacer comentarios con respecto a esta última ronda de participación. Al igual que los anteriores, un aplauso para todas. Estuvo muy bien, superadas mis expectativas. Sobre todo porque en esta última ronda se hicieron énfasis en dos puntos muy importantes. Que los demás también retomaron, pero a partir de la señalización en los diferentes momentos. Y que uno de ellos es el interés sobre las escuelas normales, ¿no? En el equipo 4A, en donde hicieron un recorrido muy amplio de cómo se fundaron las escuelas normales en nuestro país. Y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Realmente es algo fascinante la historia de la educación normal en nuestro país, alumnas. Ojalá que en algún determinado momento podamos tener tiempo para platicar de ello. Con un cafecito, en una reunión informal. No de clase. Porque si no, pues miren, yo soy una fanática de la historia de las escuelas normales. Así es que me podrían tener aquí horas y horas platicándoles. Pero a muy, muy, muy grandes rasgos les platico que efectivamente los primeros maestros surgen de la empiria misma. A partir de quienes terminaban la primaria. Muchos de ellos ni siquiera hasta sexto grado. Algunos de ellos hasta cuarto y quinto. Pero en aquel entonces no se llevaban programas establecidos como los conocemos ahora. Sino que eran tutores que enseñaban a profundidad grandísimos temas. Y mi abuelo, por ejemplo, terminó hasta cuarto año. Y él en conocimiento sabía como matemáticas, que era lo que le encantaba. Tenía el conocimiento de un ingeniero. Y solamente había terminado hasta cuarto grado. Mi abuela sí terminó hasta sexto. Manejaba un cúmulo de conocimientos increíble. Aún ya yo teniendo una maestría, recurría muchas veces a ella para poderle pedir información de cultura general. Del manejo de la escritura, de las matemáticas. Ella fue una de las primeras maestras que hubo aquí en Sonora, en su pueblo. Ella era de Suaki. Uno de los pueblos que se ahogó con la presa del Novillo. Y bueno, posteriormente ya se implementaron escuelas donde enseñaba, escuelas para docentes no normales como las conocemos ahora. Y ahí sí ya se enseñaba todo lo que era la educación primaria desde el ámbito formal. Posteriormente se formaron las escuelas tal y como las conocemos ahora. Y saben por qué se llaman escuelas normales. Porque muchos nos dicen, ah, entonces las demás son anormales. Lo que pasa es que se llaman escuelas normales porque el principio surge de que todo el maestro debía de aprender en la norma de la sociedad. Lo que son las reglas de etiqueta, las normas de conducta, las normas legales. El maestro se formaba en la normatividad. Por eso somos escuelas normales. Posteriormente, bueno, tenías que terminar la primaria para entrar a una escuela formadora de docentes. Todavía no se llamaban normales. Evoluciona, tienes que terminar la secundaria para poder ingresar a una escuela normal. Y duras cuatro años de formación. Se reforman estos programas. Terminas los tres años de secundaria y estudias tres años y egresas. Se regresa el modelo de cuatro años después de la secundaria y egresas con un título de maestro. Maestro en primaria, en secundaria, en preescolar. Y con además un certificado de bachillerato en la línea de ciencias sociales. Y luego viene una gran reforma por allá con el presidente Miguel de la Madrid que nos convierte y nos profesionaliza. Y dice, para poder ingresar a una normal es requisito el bachillerato porque ya van a ingresar con una licenciatura. Yo soy la segunda, yo provengo de la segunda generación de licenciados en educación primaria. Ya con el título de licenciatura. Y luego viene una gran, eso fue en el 84. Luego viene una reforma en el 97 en donde, bueno, hubo algunos errores. Finalmente la primera generación, bueno, pues muchos dicen que echando a perder se aprende. Nos reubican porque nos dijeron que éramos científicos, ¿verdad? Y que los maestros íbamos a tener una vertebración de investigadores. Y nos veíamos con una bata blanca por donde quiera. Y hubo un desprendimiento de la pedagogía y la didáctica y la psicología en nuestros planes de estudio. En el 97 se retoma y, bueno, se vuelve a ubicar al magisterio dentro de la pedagogía, la didáctica y la psicología, que son las ciencias que rodean y abrazan nuestra formación. Y luego vienen otras reformas en el 2018 y la actual. Eso es a grandes rasgos lo que ha vivido la formación en nuestro país. Ya después platicaremos brevemente, ya a profundidad, quien quiera. Y, bueno, el resultado de ahora es que estamos nuevamente ubicados en lo pedagógico, psicológico y didáctico. Pero además, sin dejar de lado la investigación como una fuente para generar conocimiento y hacer mejor la educación. Y luego tenemos el último equipo, bueno, los dos últimos equipos, el 5B y el 2C, que nos hablan con mayor profundidad de los enfoques y métodos para la enseñanza de la lectura y la escritura. Donde incluso hasta nos dan ejemplos de cómo las cartillas, los silabarios, el método nomatopélico y los actuales han ido enseñando a la población mexicana a leer y escribir. Muy satisfecho con el trabajo de todas ustedes y de todos y cada uno de ustedes, porque también tenemos un varón aquí. Las felicito. Me da mucho gusto. Creo que tienen una gran oportunidad de salir adelante, de ser una de las mejores generaciones, de posicionarse otra, de posicionar a la escuela normal otra vez en los primeros lugares a la hora de presentar un examen para colocación de plazo. Ahorita, desgraciadamente, no estamos en esos primeros lugares, pero confío en que ustedes sí nos reposicionen nuevamente. ¿Cómo? A través del esfuerzo, del trabajo arduo, de no conformarse con lo poquito, de siempre buscar lo más, de hacer el esfuerzo hasta lo más profundo, aunque se sientan cansadas. Aunque a veces digan, mira, la maestra Teresita nos pone a trabajar dos veces a la semana. O cómo es posible que nos pida una exposición si la entregues hasta las 8, 9, 10 de la noche. Pues lo siento, pero me va a dar mucho gusto. Lo siento, pero los voy a traer, las voy y los voy a traer con el chicotito en la mano, porque es la mejor manera en que ustedes puedan salir adelante después. El sacrificio de cuatro años se va a ver recompensado con una buena, con un buen lugar a la hora de hacer un examen y que puedan elegir su plaza y tener plaza. Porque preescolar, desgraciadamente, aparte de ser el pilar fundamental de la educación en nuestro país, tiene muy poquitos espacios. Y más para los que quieran tener una plaza estatal. Los federales sí hay más jardines de mimo. Así es que es un compromiso personal que todas ustedes y Norberto saquen los primeros lugares para selección de una plaza dentro de tres años cuando estén presentando el examen. Porque no quiero a ninguna que se me quede más allá o en los últimos lugares. Hoy por hoy, la única manera en que ustedes vayan a tener un buen resultado y no es para prepararlas para que hagan un buen examen. Es prepararlas para que puedan dar una respuesta ante cualquier eventualidad teórica y práctica que se les presente a lo largo de su vida profesional. Así es que no se conformen con lo menos. Exijan lo más. Sacrifíquense. Sí, el sacrificio siempre da buenos resultados. Lean, prepárense. Alístense. De todas maneras, el lunes ya avisó el director en el grupo de los maestros que la normal va a ser el arranque del nuevo ciclo escolar. En la normal vienen autoridades federales, estatales, de esas que hace mucho que no están frente al grupo y que creen que todo es muy facilito. Va a estar la gobernadora, va a estar la secretaria de Educación Pública, va a estar el rector, va a haber autoridades sindicales, va a estar bien en la escuela. Pero con los maestros nada más. Van a tener que empezar a levantarse. Hay las que son muy coquetonas y no quiero a nadie cuando ya les dé clases, por favor. No quiero a nadie con el ojo pegado ahí. Las quiero con carita muy lavada, con boquita pintada, bien peinaditas, limpiecitas, guapas, bonitas. A las siete de la mañana, si es que las que son, que se peinan, que se ponen la plancha, el ferro, no sé cómo se llama, se tendrán que levantar a las cinco de la mañana para estar a las seis y media más tardar en la escuela. A las siete pasar lista y así es que empiecen a levantarse temprano. Las que nomás se lavan la cara y se van muy bonitas y muy lindas, pero no así con ferro ni maquillaje ni nada. Pues si viven cerquita de la normal, a las seis va a estar bien, porque en media hora, algunas son expertas de alistarse en media hora, ¿no? Pero bien, 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 representen al magisterio desde que son estudiantes. Recuerden que el amor empieza por la vista. Entonces ustedes tienen que enamorar a sus futuros alumnos para que sus niños se peleen con los niños del primero A y digan, es que mi maestra es la más bonita de todo el jardín de niños, ¿sí? Porque la imagen tiene mucho que ver con el contenido. Y luego que los padres de familia digan, la educadora de niños es la más inteligente de toda la escuela, ¿sí? Unir la belleza exterior con el conocimiento. Así es que les doy una, les mando un abrazo, tengan muy bonito fin de semana. Fue una exposición excelente. Estoy segura que ahora, bueno, el fin de semana, que revise todas las líneas del tiempo van a ser extraordinariamente buenas. No espero menos de ustedes. Espero muy buenos contenidos. Espero muy buenas imágenes. Y no quiero menos, quiero lo más. Recuerden que lo mínimo, lo básico no significa lo mínimo. Y tienen que ser exigentes con ustedes mismas. Es la única manera de que salgan adelante. Para que después, igual que yo, se ganen una beca para estudiar en España. Yo estudié en España un máster. Ya casada y con chamacas. Y cásense con un hombre que las entienda, que valore. No que les diga, ay, pues si tú eres maestra. Ay, eres educadora. Y al final, el hombre vive hasta de las educadoras y de las maestras. No es mi caso, porque me casé con un maestro. Así es que busquen un maestro para casarse. Van a tener dos sueldos seguros, dos sistemas pensionarios seguros, las mismas vacaciones. Así que las que anden muy de novias con ingenieros, médicos, demás. Díganles, tienes que estudiar también la normal o convertirte en maestro de prepa o de algo. Porque necesitamos maestros en la familia. O bueno, pueden ser de otra profesión, pero que comprendan y valoren a las educadoras. Y lo mismo para Norberto. Cásate con una maestra, cheque te quería mucho, becas, etc. Las quiero mucho desde ya, aunque no las conozca. Cuídense. Viene el fin de semana. Estamos en un pico tremendo y horroroso de la tercera ola del COVID. Abran, por favor, sus micrófonos para que se despidan. Bye, profe. Muchas gracias. Gracias. A las que nos vemos el lunes, cuídense mucho. Maestra, ¿le puedo hacer una preguntita? Por supuesto que sí. Es que en la actividad dice comentar y retroalimentar. Y no sé si él, por ejemplo, cómo lo va a evaluar, ya que tiene una ponderación de cinco puntos. Ah, bueno, pues ya saben que yo soy, que me quiero convertir en youtuber. Entonces, este video lo voy a subir a mi canal. Y ahí hagan los comentarios para poderles dar esa ponderación de los cinco puntos. Dale. Ok, sí, es que hice retroalimentar y no sabía si se refería a la clase o de la actividad. Y mi equipo y yo teníamos esa duda, si teníamos que comentarle a nuestras compañeras o hacer otra cosa. Sí, Jennifer, muchas gracias por ubicarme en ese contexto. Al rato le mando a las jefas del grupo cuál va a ser el tipo de participación. Va a ser hacia las exposiciones de las compañeras. No tanto al video que veamos, sino ante las exposiciones de las compañeras. Algún consejo, siempre en una crítica constructiva, por supuesto, y con un lenguaje respetuoso, si es que hubiera. O si no, rescatar alguno de los elementos o tópicos que ahí revisaron y que les pareció interesante. Algo que tenga que ver exclusivamente con las participaciones de estos nueve equipos. Ok, muchísimas gracias, maestra. Hasta luego. Al contrario, cuídense mucho. Hasta luego. Bye, niñas. Maestra. ¿Pandé? Y hay que hacer la sesión que sea para hablar sobre la educación a lo largo de la historia. Porque, no, hombre. Yo de porfiriato, ahí vivo, maestra. Sí. Cuando mencionaron a Gustavo Díaz Ordaz, no, hombre. Yo, enojadísima. ¿Verdad? Y fíjate, cómo la historia se encarga de entregar a las futuras generaciones dependiendo del que ganó. O sea, el que perdió ahí fue Porfirio Díaz, ¿verdad? Y ganaron los revolucionarios. Entonces, todo se le echó encima a Porfirio Díaz sin rescatar todas las cosas tan magníficas que hizo y que estamos viviendo en un México moderno. Entonces, por eso dicen que la historia la hacen los ganadores. ¿Sí? Vamos a hacer. Bueno, miren, yo he trabajado en todos los niveles, menos preparatorio. Pero tenía un grupo de maestros de CECITE que les di clases, porque ellos son profesionistas. Entonces, les di un curso de, precisamente, de cómo planear, porque ellos no sabían cómo planear. Y una planeación argumental. Y salían temas de la educación. Y así como tú, es que me interesa saber de esto. ¿Y cómo? ¿Quién es ese Vygotsky? ¿Y cómo que aprendemos de lo social? Entonces, yo les decía, anótenlo ahí, porque esto es de cafecito. Y luego, según iba a profundizar, no, yo creo que esto es de una cervecita. Y luego, este es un barril completo. Al final, o sea, ya era así como que de todo un año tomando cerveza todos los días para poder hablar de temas tan profundos, ¿verdad? Entonces, sí, con muchísimo gusto. Ahí vayan anotando los temas que les interese. Y luego podemos hacer lo que antes le llamaban tertulias. Que las tertulias en la época de la independencia, pues, eran las reuniones que hacían los independentistas para ponerse de acuerdo. Y a ver cómo tumbaban a los españoles. Pues, aquí no vamos a tumbar a nadie, pero se le quedó tertulia como un espacio de convivencia y de platicar diferentes temas. ¿Sale? Muchas gracias, maestra. No, al contrario. Nos vemos. Cuídense mucho. Bye, Ceci, Elsie, Jennifer, Jennifer, Nicole, Alejandra y Carla que se quedaron al final. Bye, maestra. Chazote. Como los novios a la de tres. Una, dos. Chazote. Chazote. Chazote.